Tal vez parezca una chica normal, pero ella es mía, mía Sin querer robo mi corazón y ahora me quema, me quema Solo quiero bailar contigo hasta el amanecer Existen un millón de chicas más, ninguna como tú tan especial Existen un millón de chicas más, ninguna como tú así Por eso ven a mí, dame tu calor y no me dejes ir Quédate conmigo porque nada en el mundo se compara a ti Y quitas el control Mi chica idea Mi chica idea Solamente con tu piel se aceleran mis latidos Estoy perdido Creí de nuevo en el amor desde el día en que nos vimos Eres mi misión Solo quiero bailar contigo hasta el amanecer Existen un millón de chicas más, ninguna como tú tan especial Existen un millón de chicas más, ninguna como tú así Por eso ven a mí, dame tu calor y no me dejes ir Quédate conmigo porque nada en el mundo se compara a ti Y evites el control Mi chica idea Mi chica idea Puedo palabras para explicar Todo el amor que te puedo dar Contigo me quedo hasta el final Tú siempre serás Tú siempre serás Mi chica idea Mi chica idea Por eso ven a mí, dame tu calor y no me dejes ir Quédate conmigo porque nada en el mundo se compara a ti Y evites el control Mi chica idea Mi chica ideal Mi chica ideal Mi chica ideal Mi chica ideal Siempre serás Mi chica ideal